Hoy no va la que sigue Desde Sabina, Hidalgo y Houston, Texas Lo voy a dividir Rolón, compadre Y las que no salen en las cajitas de los conflevis Ahí está, compañero Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí y lo pensé bien No puedo más vivir así Porque ya me doy cuenta que tu amor por mí no existe más Entiendo que en situaciones como esta Lo mejor es terminar Y ahora en adelante cambiaré toda mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Tu gente Muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Un saludo para Blanca Para Santiago y Neto González Que nunca nadie había querido Hoy no me haces tapar Hoy no canso a ti Te lo juro A sol Es necesario que te olvide Que piense más en mí Porque Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Entiendo que en situaciones como esta lo mejor es terminar Y ahora en adelante cambiaré toda mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Tu gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño te guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Y te repito que el cariño tan inmenso Te repito que el cariño tan inmenso ¡Suscríbete!